Tenemos los discos HDD o discos mecánicos, son discos antiguos que al momento de prender el computador se siente un poco lento y para ejecutar los programas es un poco lento, te consume bastante energía y también es propenso a los golpes, se malogra rápido. Siguiente a eso tenemos los discos SSD, discos sólidos llamados los SSD, viene también bloques para laptop y para PC de escritorio, son más rápidos, prenden más rápido el sistema operativo y las aplicaciones se ejecutan rápido y también esto, así lo golpees, no sufre tantos daños. Muy recomendable estos discos sólidos y la última generación que tenemos son los discos M2, tipo M2, ese es más veloz que el disco anterior visto, el disco sólido, son más veloces, entonces estos son muy pequeños, también trae disipador y vienen en marcas y modelos.